Loca, te lo dije, te lo dije. No te pongas a estar buscando, no. Loca, él subió, él subió, y es la misma silla que Carlos subió. O sea, que ellos están en pitipuá. Él está en pitipuá, está jangueando. Está jangueando, loca. Sí, es que se dejaron ya. Ajá, pero, pero, loca. Loca, llámalo. Loca, llámalo y dile que yo estoy bien mal. Dile que yo no puedo. No, yo te voy a llamar. Dile que yo no he comido como por tres días. Loca, tú la pasas comiendo. Loca, no, pero yo, malo, yo estoy mal. Tú no sabes lo mal que yo estoy, eso es por dentro. Loca, pero ya estoy mal, ya estoy mal porque yo. No, no, chica, no me pongas en eso porque tú sabes que yo. ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es tu amigo? Pues entonces tú tienes que dar la vida por mí, loca. No, pero es que yo. Yo no haría por ti. Yo no haría por ti. Ya, cállate, cállate, dame, hombre. Yo que llámalo. Hello, hello, hello. Mira, es que es que es mala, yo está bien mala. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien, no lo llame. Ah, que ella está bien, que está bien. Es que yo estoy mala, es que es mala con cojones. No, no, que ella está bien mal, que ella está bien. No, 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 enganchones, enganchones porque no le importa. Ella tiene que estar jambiando con puta. Que tú estás jambiando con puta, dice él. Engancha. No enganchones, no enganchones, no enganchones. Mira, que ella está bien mal, bien mal, bien mal, que ella no sabe qué hacer, que ella está desesperada. Ella está bien mal. Yo me quiero matar. No, yo me voy a matar. Me voy a matar, vamos a caer de cabeza. Mira, está desesperada, se va a matar. Ay, no puedo con mi vida. No, está chica. Ya, 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 ya vio por ti. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que viene para el tiempo. Mira. Mira. Mira.